Hola amigos, María Montt con ustedes y lo prometido es deuda. Hoy día estamos a 3 de julio del 2017 y voy a elegir a un ganador o ganadora del concurso que hice para regalar un producto que he estado probando yo en mi tienda de Shopify y que me ha dado muchísimas ventas y lo quiero regalar absolutamente gratis a algunos de los miembros de mi curso que estén activos en este lunes 3 de julio del 2017. Como verán son muchos, son más de 200 personas, pero no importa, existe la suerte. Así que sin más vamos a elegir el ganador absolutamente de forma aleatoria. Solamente voy a elegir el nombre acá. Y el ganador es Miguel Ángel de la Fuente Rivera. Muchas felicitaciones, me voy a poner en contacto contigo personalmente para explicarte cómo es el proceso, explicarte el producto, etc. Así que muchas felicitaciones. Al resto no se desanimen, ya volveré con otras sorpresas para todos ustedes los que están dentro del curso. Y para todos los miembros del curso Amazoo Academy les tengo dos sorpresas. Una es que voy a agregar un módulo en el curso con una técnica muy, muy especial, única. Yo no se la he visto a nadie que lo haga. La descubrí hace mucho tiempo atrás y se las quiero dar a todos ustedes. Voy a agregar ese módulo dentro de poco. En la medida que tenga tiempo, en este verano, voy a grabar ese pequeño módulo y se lo voy a dar a todos ustedes, a los que estén en el curso de Amazoo Academy. Esa es una técnica muy específica y que de seguro en un 99% de los casos les va a aumentar las ventas a todos ustedes que estén vendiendo en Amazon. Así que atento a ese nuevo módulo. Y la otra noticia es que voy a hacer un video en vivo en Facebook dentro de esta semana para explicarles qué es lo que tienen que hacer ustedes específicamente. Una técnica específica que les quiero mostrar a todos los miembros de Amazoo Academy, mi curso de Amazon. Voy a hacer dentro del grupo de Facebook un video en vivo para así mostrarles esta técnica que tienen que hacer para aumentar sus ventas en este día de ficticio que ha creado Amazon, el 11 de julio, el día Prime, donde de seguro les van a aumentar las ventas a todos ustedes. Así que muchas felicitaciones al ganador del curso de Ecomcrash, me voy a poner en comunicación contigo y a los miembros de Amazoo Academy estas dos nuevas noticias. Uno, un módulo nuevo que voy a agregar en el curso con una técnica muy específica que les va a mejorar las ventas a todos ustedes, absolutamente a todos. No requiere invertir dinero, absolutamente nada. Y lo segundo es que voy a hacer un Facebook Live, una especie de webinar, pero muy breve, para explicarles una técnica específica que tienen que utilizar dentro de estos próximos días para aumentar las ventas en este gran, gran día que es el día Prime inventado por Amazon. Así que eso es todo en este video muy breve. En este lunes quería anunciar el ganador. Ya tendré esta semana un nuevo video en el canal de YouTube, ya sea en Facebook también. Así que atentos a todos, suscríbanse al canal si lo están viendo en YouTube, agréguenme como amiga si lo están viendo en Facebook, y síganme en Instagram porque ahí estoy mostrando un poco de mis vacaciones, mi vida, testimonios de personas que me mandan al correo o a mi Facebook, etc. Así que eso es todo amigos, nos estamos viendo, que tengan un excelente día.